Muy buenos días, qué gusto acompañarlos este domingo, ya un paso de cerrar este fin de semana y por supuesto con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo del territorio mexicano. Nubosidad que se ha concentrado en las últimas horas hacia puntos del sur, sureste del país y esto asociado por chubascos y tormentas eléctricas y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe. Aquí en la región para esta tarde dominando este ambiente cálido, 27 grados, el cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo y durante esta noche tiende a refrescar a los 20 grados algunas nubes para concluir. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Hay cambios para que lo vaya considerando en sus planes. Arrancamos esta semana con mínima de 17, máxima de 29 grados dominando este ambiente cálido, pero eso no es todo, va incrementando las temperaturas para este martes 30, para este miércoles jueves temperaturas en los 32 grados. Y si le gustan estas temperaturas hay que disfrutar esta semana porque el viernes nuevamente llega un nuevo sistema frontal y con ello un descenso en las temperaturas, la máxima alcanzando los 20 grados y desciende a los 14 con las precipitaciones en un 70% y ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de telediario. Hacia el norte del estado predomina el cielo parcialmente soleado, también cálido para esta tarde, temperaturas que van desde los 27 a los 30 grados. Sabina, Sidalgo, este domingo mínima de 16, máxima de 29, también el ambiente cálido predominando y esto incrementa para este inicio de semana temperaturas que van desde los 31 a los 32 grados. Hacia el resto del estado el cielo parcialmente soleado, el mismo panorama, temperaturas máximas entre los 27 a los 29 grados. Destacamos Galeana, Doctora Arroyo con esa mañana fría de un solo dígito entre 8 y 9 grados, pero ya por la tarde un ambiente más agradable de 22 a 24 grados. Hacia puntos de linares mínima de 16, máxima de 28, el cielo parcialmente soleado, lunes 30, martes, miércoles, registrándose en los 31 grados para que lo considere. Vámonos para la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo lunes 13 de noviembre a las 3 horas con 27 minutos. Es el reporte del tiempo, pero no le cambie que hay mucho más aquí en telediario. Gracias chicos, también tenemos información meteorológica esta tarde, dominando este ambiente cálido 27 grados, el cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este fin de semana. Y durante esta noche algunas nubes y tiende a refrescar a los 20 grados. Yo regreso y le platico todos los detalles, por supuesto, aquí en telediario. Muy buenos días, ya estoy de regreso con más información meteorológica. Ya tiene planes para el día de hoy, considére lo que nos espera a lo largo del territorio mexicano. Nubosidad que se ha concentrado en las últimas horas hacia puntos del sur sureste del país. Y esto asociado por chubascos y tormentas eléctricas. Y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe en las próximas 24, 48 horas. Aquí en Monterrey arrancamos con esos 16 y frescos grados. El cielo parcialmente soleado, además de bruma, durante esta tarde incrementa la temperatura a los 27 grados, dominando este ambiente cálido, el cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo. Y durante esta noche refresca nuevamente los 20 grados y algunas nubes. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Para este inicio de semana, la máxima alcanzando los 29 grados, pero va incrementando las temperaturas para este próximo martes, miércoles, jueves. Temperaturas que van desde los 30 a los 32 grados. Si le gusta este calorcito a disfrutar estos días, porque el viernes de nueva cuenta, otro frente frío. La máxima alcanzando los 20 grados y desciende a los 14 con las precipitaciones nuevamente en un 70 por ciento. Ya les estaremos actualizando hacia el norte del estado, también cálido para esta tarde. El cielo parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 27 a los 30 grados. Sabina Sidalgo, este domingo mínima de 16, máxima de 29, también cálido para esta tarde. El lunes 31, durante el martes también registrándose los 31 grados. Y va incrementando las temperaturas hacia el resto del estado. También el cielo parcialmente soleado, temperaturas mínimas entre 15 y 16 grados. Destacamos Galeana, Doctora Arroyo, de 8 a 9 grados. Fría esta mañana, pero ya por la tarde, 22 a 24 grados. Para el resto, Montemorelos, Galeana, también 27 a 29 grados. Esto también para China. Linares mínima de 16, máxima de 28. El cielo parcialmente soleado. Este lunes, este inicio de semana, arrancamos con esos 30 grados. Y va incrementando las temperaturas para este próximo martes y miércoles, de 31 a 32 grados. Vámonos para la fase lunar. Justamente hoy entró la luna menguante, hoy domingo 5 de noviembre. Y la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo lunes, 13 de noviembre, a las 3 horas con 27 minutos. Es el reporte del tiempo. Que tengan muy buenos días. Gracias, Mario. Muy buenos días. También tenemos información meteorológica aquí en Monterrey. Para esta tarde, destacando este ambiente cálido, 27 grados. El cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo. Y durante esta noche, refresca nuevamente algunas nubes y 20 grados. Yo regreso y le platico todos los detalles aquí en Telediario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Y por supuesto, ya estoy lista con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo del territorio mexicano. Nubosidad que se ha concentrado en las últimas horas hacia puntos del sur y sureste del país. Y esto asociado por chubascos y tormentas eléctricas y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe. Esto en las próximas 24, 48 horas aquí en Monterrey, dominando este ambiente cálido para esta tarde. 27 grados, el cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo. Y durante esta noche, refresca nuevamente los 20 grados y algunas nubes. ¿Qué nos espera en los próximos cinco días? Arrancamos esta semana con este ambiente cálido, 29 grados. Y si por si fuera poco, van en incremento estas temperaturas, 30 para el martes, el miércoles, jueves, registrándose en los 32 grados. A disfrutar de este calorcito porque durante este viernes, otro descenso en las temperaturas, un nuevo sistema frontal, la máxima en los 20 grados. Y desciende a los 14 con precipitaciones hasta un 70% para que lo vaya considerando en sus planes. Este domingo hacia el norte del estado, también cálido para esta tarde. El cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas que van desde los 27 a los 30 grados. Sabina, Cidalgo, este domingo mínima de 16, máxima de 29, también dominando este ambiente cálido. Lunes 31 y va incrementando las temperaturas para los próximos días. Hacia el resto del estado, también cálido para esta tarde. El cielo parcialmente soleado, pero por la mañana fresco, entre 15 y 16 grados. Estacamos Galeana, Doctora Arroyo, con esa mañana de un solo dígito de 8 a 9 grados. Y por la tarde, las máximas entre los 22 a los 29 grados. Linares mínima de 16, máxima de 28, el cielo parcialmente soleado. Lunes 30, martes y miércoles de 31 a 32 grados para que lo considere. Vámonos para la fase lunar, la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo lunes, 13 de noviembre a las 3 horas con 27 minutos. Es el reporte del tiempo, pero antes, en mi tienda del ahorro, que te sobre magia. Claro, porque ya llegó la temporada más esperada del año a mi tienda del ahorro. Ven y descubre todas las promociones que tenemos para ti y tu familia. Con el preciazo de mi tienda del ahorro, ya vale mucho más a tu familia. Cirlón o chuletón con hueso para asar a 149 el kilo. Compra dos refrescos Coca o Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis dos frijoles refritos en pouch y sadora de 400 gramos. Date la vuelta ahora mismo y descubre todas las promociones que mi tienda del ahorro tiene para ti. Y en mi tienda del ahorro, llévales mucho más. Válido al 6 de noviembre. Gracias Pamela, muy buenos días después de esta mañana fresca, alcanzando la máxima para esta tarde en los 27 grados. Ambiente cálido, cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo. Y durante esta noche tiende a refrescar nuevamente 20 grados y algunas nubes. Yo regreso y le platico todos los detalles aquí en Telediario. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos nuevamente y como en cada ocasión. Y por supuesto con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo del territorio mexicano. Nubosidad que se ha concentrado en las últimas horas hacia puntos del sur sureste del país. Y esto asociado por chubascos, tormentas eléctricas y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe. En las próximas 24, 48 horas en gran parte del país se mantiene estable, sin precipitaciones. En Monterrey esta mañana arrancamos con esos 16 y frescos grados. Brumoso el ambiente y durante esta tarde la máxima alcanzando los 27 grados. Ambiente cálido, el cielo parcialmente soleado, favorable para disfrutar este domingo. Y durante esta noche tiende a refrescar nuevamente algunas nubes y 20 grados para concluir. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Para este inicio de semana arrancamos con este ambiente cálido. La máxima alcanzando los 29 grados. Pero por si fuera poco va incrementando las temperaturas. Para este martes 30 grados. Miércoles, jueves 32 grados para que lo vaya considerando en sus planes. Si le gusta este calorcito, a disfrutar porque nuevamente el viernes llega otro sistema frontal, otro descenso en las temperaturas. La máxima a los 20 grados desciende a los 14 y las precipitaciones hasta un 70%. Ya las estaremos actualizando aquí en los espacios de telediario. Este domingo hacia el norte del estado también cálido para esta tarde, pero fresco por la mañana de 16 a 17 grados. Y la máxima alcanzando los 27 a los 29 grados con un cielo parcialmente soleado. Vámonos para Sabinas Hidalgo. Mínima de 16, máxima de 29. También ambiente cálido predominando. Lunes, martes y miércoles va incrementando las temperaturas. Hacia el resto del estado también cálido para esta tarde, pero fresco durante las primeras horas. De 15 a 16 grados destacamos Galeana con ese ambiente fríoso también en caso de Doctor Arroyo. De 8 a 9 grados, pero ya por la tarde se recupera entre los 22 a 24 grados. 27 para Santiago, esto también para Cadereyta. China, 29. Y Montemorelos registrándose en los 28 grados. Vámonos para Linares. Este domingo mínima de 16, máxima de 28. También predominando este ambiente cálido con un cielo parcialmente soleado. Lunes, martes y miércoles ya temperaturas que va incrementando de 30 a 31 grados. Vámonos para la fase lunar. La próxima es una luna nueva y entra este próximo lunes, 13 de noviembre a las 3 horas con 27 minutos. Es el reporte del tiempo. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto acompañarlos. Este domingo ya un paso de cerrar este fin de semana, pero por supuesto con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. La nubosidad de las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del sur sureste del país. Y esto asociado por chubascos y tormentas eléctricas. Esto por la humedad que ingresa desde el Caribe. En gran parte del territorio mexicano se encuentra estable, sin precipitaciones. En la Ciudad de México para esta tarde la máxima alcanzando los 26 grados. Después de esta mañana fría de 9 grados, dominando el cielo parcialmente soleado. Y esto también para este lunes, martes, se abre un potencial de lluvias en un 30%. Monterrey mínima de 16, máxima de 27 también, predominando este ambiente cálido, con un cielo parcialmente soleado favorable para disfrutar este domingo. Pero va incrementando las temperaturas para los próximos días. Guadalajara mínima de 12, máxima de 29. El cielo parcialmente soleado y se mantiene estable para estos próximos días. Vamos a otros puntos. A San Luis Potosí, después de esta mañana fría de un solo dígito, 6 grados. La máxima en los 22, Linares 28 grados, con un cielo parcialmente soleado. Nuevo Laredo 29, en caso de Reynosa 30 grados, también para Matamoros, San Fernando. Ciudad Victoria y Tampico, la máxima en los 29 grados. Puebla mínima de 9 grados, máxima de 26. El cielo parcialmente soleado y que arroparnos durante las primeras horas. Lunes, martes, se abre un potencial de lluvias de un 30 a un 40% para que lo consideren sus planes. Es el reporte del tiempo, que tengan muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos. Este domingo ya un paso de cerrar este fin de semana, pero por supuesto con todo el reporte meteorológico. ¿Qué nos espera a lo largo de la República Mexicana? La nubosidad en las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del sur, sureste del país. Y esto asociado por chubascos y tormentas eléctricas. Esto por la humedad que ingresa desde el Caribe. Y la gran parte del territorio mexicano se encuentra estable, sin precipitaciones. En la Ciudad de México, para esta tarde, la máxima alcanzando los 26 grados. Después de esta mañana fría de 9 grados, dominando... Excelente tarde y excelente domingo, por supuesto, con toda la información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes. ¿Qué nos espera a lo largo del territorio mexicano? Le platico, la nubosidad en las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del sur, sureste del país. Y esto asociado por chubascos, tormentas eléctricas. Y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe en las próximas 24, 48 horas. En el resto del país se mantiene estable, sin precipitaciones. Vámonos para la Ciudad de México. Este domingo, después de esta mañana fría de un solo dígito, 9 grados. La máxima en los 26, el cielo parcialmente soleado. El lunes continúa la misma historia y el martes se abre un potencial de lluvias en un 30%. Monterrey, mínima de 16, máxima de 27, el cielo parcialmente soleado. Favorable para disfrutar este fin de semana, pero este inicio de semana va incrementando las temperaturas. Guadalajara, mínima de 12, máxima de 29, dominando el cielo parcialmente soleado. Y se mantiene estable, 30 a 31 grados para este inicio de semana. Vámonos a otros puntos en San Luis Potosí. Fría las primeras horas de 6 grados. Arrópese bien durante la tarde 22. Tampico, Ciudad Victoria, 29 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. San Fernando, Matamoros también en los 30 grados. También para Reynosa, Nuevo Laredo también 29 grados. Hacia Puebla, mínima de 9, máxima de 26, el cielo parcialmente soleado. Durante este inicio de semana, lunes, martes, se abre una probabilidad de lluvia de un 30 a un 40% para que lo consideren sus planes. Es el reporte del tiempo, que tengan una excelente tarde. Excelente tarde y excelente domingo, por supuesto, con toda la información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes. ¿Qué nos espera a lo largo del territorio mexicano? Le platico, la nubosidad de las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del sur, sureste del país. Y esto asociado por chubascos, tormentas eléctricas. Y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe en las próximas 24, 48 horas. En el resto del país se mantiene estable, sin precipitaciones. Vámonos para la Ciudad de México este domingo, después de esta mañana fría de un solo dígito, 9 grados. La máxima en los 26, el cielo parcialmente soleado. Lunes continúa la misma historia y el martes se abre un potencial de lluvias en un 30%. Monterrey, mínima de 16, máxima de 27, el cielo parcialmente soleado. Favorable para disfrutar este fin de semana, pero este inicio de semana va incrementando las temperaturas. Guadalajara, mínima de 12, máxima de 29, dominando el cielo parcialmente soleado. Y se mantiene estable, 30 a 31 grados para este inicio de semana. Vámonos a otros puntos en San Luis Potosí. Fría, las primeras horas de 6 grados. Arrópese bien durante la tarde 22. Tampico, Ciudad Victoria, 29 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. San Fernando, Matamoros también en los 30 grados. También para Reynosa, Nuevo Laredo también 29 grados. Hacia Puebla, mínima de 9, máxima de 26, el cielo parcialmente soleado. Durante este inicio de semana, lunes, martes, se abre una probabilidad de lluvia de un 30 a un 40% para que lo consideren sus planes. Es el reporte del tiempo, que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, qué gusto acompañarlos nuevamente en este domingo. Ya, por supuesto, a cerrar este fin de semana con todo el reporte meteorológico. ¿Qué nos espera a lo largo del territorio mexicano? Le platico, la novosidad en las últimas horas se ha concentrado hacia el sur, sureste del país. Y esto asociado por chubascos, tormentas eléctricas. Y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe en las próximas 24, 48 horas. En el resto del país se mantiene estable, sin precipitaciones. En la Ciudad de México, después de esta mañana fría de 9 grados, la máxima alcanzando los 26, con un cielo parcialmente soleado. El próximo martes es donde se abre un potencial de lluvias de un 30%. Monterrey, mínima de 16, máxima de 27, dominando este ambiente cálido con un cielo parcialmente soleado favorable para disfrutar este fin de semana, por supuesto. Y los próximos días va incrementando las temperaturas. Guadalajara, mínima de 12, máxima de 29, el cielo parcialmente soleado y se mantiene estable para este inicio de semana. Hacia otros puntos, San Luis Potosí, después de esta mañana fría de 6 grados, la máxima alcanzando los 22 en linares condiciones de cielo parcialmente soleado. 16, 28, cianobularia de 18, 29, en caso de Reynosa, la máxima alcanzando los 30 grados. Esto también para Matamoros. Puebla, mínima de 9, máxima de 26, el cielo parcialmente soleado. Durante este inicio de semana, lunes, martes, con un potencial de lluvias de un 30, un 40% para que lo tome en consideración. Es el reporte del tiempo, que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes, ya estoy de regreso con más información meteorológica. Por supuesto, este domingo ya una recta de cerrar este fin de semana. Muy atentos al salir de casa, el panorama del satélite, la novosidad de las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del sur sureste del país. Y esto asociado por chubascos, tormentas eléctricas y esto por la humedad que ingresa desde el Caribe en las próximas 24, 48 horas. En el resto del territorio mexicano se mantiene estable, sin precipitaciones. En la Ciudad de México, este domingo, mínima de 9, máxima de 26, el cielo parcialmente soleado. Hay que arroparnos durante las primeras horas. Lunes, el mismo panorama, el martes, es donde se abre un potencial de lluvias en un 30%. Monterrey, mínima de 16, máxima de 27, dominando ese ambiente cálido favorable para disfrutar este fin de semana con este cielo parcialmente soleado. Y durante los próximos días, incrementan las temperaturas para que lo consideren sus planes. Guadalajara, mínima de 12, máxima de 29, el cielo parcialmente soleado. Esto también se mantiene estable para este lunes y este próximo martes. Hacia otros puntos, hacia San Luis Potosí, esta mañana fría de 6 grados, la máxima alcanzando los 22. Linares, 16, 28, los valores para Nuevo Laredo, 18, 29. En caso de Reynosa, Matamoros, San Fernando, condiciones de cielo parcialmente soleado. Temperaturas máximas en los 30 grados. Puebla, mínima de 9, máxima de 26, el cielo parcialmente soleado. Durante este lunes, martes, con ese potencial de lluvias de un 30 a un 40% para que lo consideren sus planes. Me despido con el reporte del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.